Buenas Pancho, aquí ando buscando un regalo para Navidad, me dijeron que por aquí voy a encontrar con las cosas. Sí, también ando buscando algo por la País Morola. Hola, bienvenida a PESO. ¿Qué nos puedo ayudar? ¿Se parece a ti? ¿Tiene más pelo? Oye, sí, se parece un poco a mí. ¿Y toca clarinete o no? No, no toco clarinete, el Alexis es un muy buen jefe y bailo como Alfonso. No estamos buscando un regalo, nos dijeron que acá podíamos encontrar el regalo ideal para esta Navidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Acá en PSWO pueden encontrar cualquier tipo de regalos, accesorios, pero por lo demás, lo que les invito para esta Navidad es a conocer esta consola retro portátil con cargada con más de 600 juegos, pero que esta vez en Vivi Linares y Gentileses de PSWO la vamos a sortear en nuestras redes sociales. Recuerda, ingrese a la fanpage de Vivi Linares, comparte este video en modo público, dale me gusta al fanpage de PSWO y comenta abajo de este video con quién vas a jugar en esta consola y podrás ganar una de estas dos consolas retro que estamos sorteando, gentileza de Vivi Linares y PSWO. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!